Y yo no tenía otra opción, otra opción, que hoy posesionarme en este sitio y encima de esta herida que tanto daño nos ha hecho para decirle al Sur Oriente, aquí tiene a su alcalde y aquí tiene una solución de largo plazo que será el gran malecón del Sur Oriente de Barranquilla. Y aquí está, aquí vine en campaña con Eduardo Verano de la Rosa, nos parqueamos a Eduardo, a unos cuantos metros, donde hicimos una prueba de 188 metros y cómo cambia el Sur Oriente cuando esto sea tapado y que encima de esa tapa le hagamos un homenaje al Sur Oriente como se lo merece, a María Moñito, a Nelson Pinedo, a Jairo Pava, a Alborico Azárate y a todas las glorias de la cultura y el deporte que ha parido esta localidad, porque si hay gente original y barranquillera, está aquí en el Sur Oriente de Barranquilla.